Aún cuando la emergencia sanitaria no ha terminado y hay que seguir cuidándose en extremo, empezamos a ver la pandemia hacia atrás y volteamos hacia adelante. La pregunta, ¿qué has aprendido de esta etapa y cómo la vas a recordar? Yo, con muchos cambios. De entrada, valoré mucho más el contacto con mis seres queridos, el no poder ver a mis hijas por semanas o ver a mis padres pero no poder acercarme a ellos, a darle un beso a mi mamá o un abrazo a mi papá, fue muy duro. De hecho, me sensibilizó de lo importante que es en la vida la cercanía con mis seres queridos, porque sentí miedo de perderlos en algún momento. Valoré cada momento que pudiera pasar con ellos, porque no sabía si los podría volver a ver. No es un pensamiento catastrófico, negativo, sino real. Y por eso es que tengo que aprender a disfrutar cada momento, cada instante con ellos y aprovecharlo al máximo. Luego, me hizo consciente de la fragilidad de la vida, porque me sentí en algún momento en peligro, y eso me ayudó a recordar que la vida puede terminar en un instante. Reflexioné en qué me falta por hacer, si hoy me fuera, qué me faltaría por lograr, qué sueños no he cumplido o no he intentado por miedos estúpidos. Y pensé que si salgo de esta, nada me va a detener, porque la vida se va. Por supuesto, fue un momento de alto total, y pude entrar en un proyecto de autorrenovación, de reinventarme. Profesionalmente tuve la intervención y ayuda de amigos expertos, que me asesoraron, desde mi marca, mis líneas de negocio, mi imagen, adapté mi empresa y creé nuevas líneas de negocio. Hoy me siento ampliamente satisfecho por los resultados y las oportunidades que se abrirán a través de adaptarme a este nuevo contexto. También tuve la oportunidad de volver a convivir con mis hijas dos semanas. Yo soy divorciado y ellas viven con su mamá. Y si bien convivimos mucho, pues no vivía con ellas todo el día juntos desde hace años. Y para mí fue un súper, súper regalo. De verdad fui muy feliz de poder estar de nuevo los tres juntos en una convivencia diaria. Siempre voy a recordar estas dos semanas de confinamiento, porque fue con las personas que más amo en la vida. Por último, conocí a una persona que vino a iluminar mi vida. Curioso cómo se dan las cosas, porque después de mucho tiempo, la pandemia hizo que nos contactáramos por internet. Y eventualmente, a partir de eso, estamos construyendo una linda relación. No sé qué pase, pero esta época la recordaré también, porque llegó a mi vida y está cambiándola. En muchos esquemas mentales, creencias y además haciéndome muy feliz. Así que te diría, ¿cómo estás viviendo tú este tiempo? ¿Cómo lo vas a recordar? Espero que estés en un proceso de priorización de lo más valioso e importante que tienes, tus seres queridos. Y que el tiempo que pases con ellos a partir de ahora sea más de calidad que de cantidad. Espero que tú estés valorando la vida y te des cuenta que se puede acabar. Entonces, no te quedes con nada. Da todo, todo por cumplir tus sueños. Espero que tú hayas entrado en un proceso de reinventarte, de adaptarte a esta nueva realidad, de ser mejor profesional, de prepararte a estudiar, incluso tomar decisiones fuertes sobre tu futuro para que la situación actual te empuja a evolucionar. Soy Arturo Villegas, conferencista y escritor. Y en esta etapa tan dura y en algunos momentos hasta cruel, te invito a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y ver más allá de un bache económico o un despido o una crisis. Espero que esta etapa sea de oportunidades, de reencuentros, de acercamientos, de nacimiento de sueños o incluso de abrir nuevas ilusiones. Lo deseo de corazón. Que así sea. Gracias. Gracias.